En el Colegio Eduardo Santos, ubicado en la Comuna 6, a través de las campañas Seamos Útiles, liderada por la gestora social Lida Marcela Cristian, en alianza con entidades bancarias, le fueron entregados kits escolares a estudiantes del Centro Educativo. Para nosotros, no solo como administración, sino como oficina de la gestora social Lida Marcela Cristian, es muy importante porque hemos estado tratando de hacer parte de este proceso de formación de los niños, que finalmente son el futuro de nuestro país. Maestro de la institución agradece por estos elementos entregados a los menores en este sector, donde se evidencia una vulnerabilidad social en el territorio. Partamos de que para tener una excelente educación, un excelente desempeño académico, los niños necesitan tener sus recursos, todos sus útiles escolares. Teniendo en cuenta que ese sector es bastante vulnerable, a estas alturas muchos niños no tenían todavía los útiles escolares, llegaban a la escuela sin cuadernos, sin un lápiz, sin colores, bueno, sin esas herramientas que son realmente muy indispensables para que su proceso de aprendizaje se dé de la mejor manera. Los menores expresaron que estas herramientas ayudan al desarrollo educativo dentro de sus aulas. Porque puedo estudiar, puedo utilizar mis colores y para que mi papá no gaste tanta plata en los cuadernos, los lápices, los lapiceros y el bolso, porque todo estaba barato y subió, entonces para mí es muy importante porque puedo estudiar y puedo aprender muchas materias más. Se espera que estas entregas se sigan incentivando en el distrito de Barranco Bermeja con el fin de poder ayudar a estudiantes de escasos recursos en los barrios y colegios apartados del casco urbano.